Hola, bienvenidos un día más a LUDEL Recetas Caseras. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. El día de hoy les traigo un video un poco diferente. Hoy les voy a preparar un remedio casero que sirve para lo que es aliviar la tos, para el catarro y para los síntomas de la gripe, para los síntomas comunes de la gripe. ¿Por qué les traigo este video? Porque en estos días me he visto afectada por esos mismos síntomas y rebuscando y acordándome me llegó a la mente los remedios, uno de los remedios que mi mamá me hacía cuando yo era pequeña y que a la vez pues yo lo utilizo para dárselo a mi hija. Y me pareció que era un buen aporte porque hay muchas personas que este remedio pues le puede servir. Es por esto que estoy haciendo este video. Yo espero que sea de su agrado y que ustedes le encuentren un buen uso. Bien, los ingredientes que vamos a estar utilizando van a ser un cuarto taza de miel de abeja. Vamos a utilizar también un rábano, un manojo de berro, un limón y en mi caso tres cebollinos pequeños. ¿Por qué vamos a estar utilizando la miel? Esta tiene ese efecto antioxidantes y antivirales que son capaces de aliviar lo que son las membranas irritadas en la parte posterior de la garganta y también es antimicrobiano. Esta nos va a ayudar con lo que es el catarro porque lo combate muy bien, aparte de que nos va a aportar el sabor dulce en nuestra preparación. La Organización Mundial de la Salud recomienda su uso para lo que es el alivio de la tos y además nos va a hacer la función de conservante. Este conserva muy bien lo que va a ser nuestro remedio casero. En cuanto al limón, este tiene lo que es un alto contenido de vitamina C y nos ayuda a aliviar lo que son las afecciones respiratorias y también nos ayuda en el alivio del dolor de garganta. Este es muy bueno para esto y podemos consumirlo también en jugo, aparte de lo que es el remedio casero. El rábano nos actúa como un potente antimicrobiano con capacidad para neutralizar lo que son las bacterias, los virus y los hongos que puedan aparecer en nuestro organismo. Tradicionalmente se utiliza el zumo de rábano en las estaciones frías del año para evitar las infecciones respiratorias. En relación a lo que es el verro, este es muy utilizado en medicina popular para lo que es el alivio de la bronquitis. Y los cebollinos tienen también un alto contenido de vitaminas y nos va a ayudar muchísimo con nuestro remedio casero. Bien, lo primero que vamos a hacer es apelar nuestro rábano. Esto se lo quitamos completo. Tienen que tener en cuenta que es un poquito duro, por lo que si utilizan un cuchillo bien filoso deben de tener esa parte en cuenta para que no se vayan a cortar. Lo pueden pelar con un pelador o lo pueden pelar con un cuchillo. Bien, ya cuando está terminado de pelar nuestro rábano lo que vamos a hacer es acortarlo. En mi caso yo lo voy a cortar porque lo voy a pasar por el procesador para extraer su zumo. En caso de que ustedes no tengan procesador, ustedes lo dejan entero, lo pasan por un rallador y lo que hacen es exprimirlo con un paño bien limpio. Otra cosa, ya todos mis ingredientes que tengo aquí están debidamente lavados y desinfectados. Esto es para que pase bien por el procesador. Lo vamos a poner aparte. En cuanto al cebollino lo vamos a picar finamente porque lo vamos a echar así mismo entero. Esto no lo vamos a procesar, ni lo vamos a licuar, ni mucho menos. El limón lo vamos a cortar y vamos a extraer su zumo. Ahora bien, ya que tengo esto y esto lo vamos a reservar y entonces lo que voy a hacer es a pasar por el procesador lo que es el rábano y el vejo. Bien, como les dije anteriormente, entonces ahora voy a proceder a procesar lo que es el rábano. Bien, ahora aquí mismo voy a procesar el vejo. Bien, ya después de tener todos nuestros ingredientes listos, vamos a proceder a montar. Este remedio es muy muy fácil de hacer. El cebollino, si se lo van a dar a niños, o sea, mientras más pequeño sea el niño, más pequeño lo cortan para que ellos lo puedan tolerar. El remedio realmente es muy bueno. A mi hija le gusta bastante porque el dulzón de la miel le ayuda, le da un sabor muy rico. Y a medida que pasan los días se va poniendo mucho mejor. Entonces aquí yo tengo el cebollino picado. Aquí tengo lo que es el extracto, el zumo del verro y el rábano. La miel y el jugo de limón. Entonces vamos a proceder a montar. Entonces solamente voy a colar el jugo de limón por si tiene alguna semillita que se quede ahí. Esto lo vamos a echar tal cual. Y luego vamos a endulzar con la miel. Ustedes lo prueban y si sienten que le hace falta miel, entonces le agregan un poquito más. Porque lo que es el sabor del rábano y el sabor del perro es un poquito fuerte. Pero les aseguro que ese remedio le va a ayudar bastante. Esto después que ustedes lo tienen listo, lo que deben de hacer es ponerlo en un envase de cristal con tapa para conservarlo. Vamos a probar como quedó el mío. Está muy rico. Yo le voy a echar un poquito más de miel. Pero solo un poquito porque no le hace falta tanto. Lo movemos. Y esto lo vamos a conservar en la nevera. Bien, así fue como nos quedó nuestra preparación. Esta es una presentación alternativa. Ustedes, como les dije, lo van a guardar en un envase de cristal con tapa y lo van a guardar en la nevera. Esto, obviamente, no nos lo vamos a beber todo de una vez. Va a funcionar como si fuera una medicina. Nos lo vamos a tomar tres cucharadas al día y vamos viendo el progreso. Entonces, nosotros no debemos de pasar de siete días tomándolo. Porque al cuerpo, con cada cosa, hay que darle su descanso. Es como dicen, todo en exceso hace daño. Una recomendación. Mujeres embarazadas no lo deben de tomar. Ni niños menores de un año. Ya que los niños menores de un año no pueden consumir la miel por un tema de volutismo. Entonces, así fue que quedó nuestro remedio. Yo espero que les haya gustado mucho. Bien, este remedio casero para la gripe 2 fue mi receta del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Ojo, una cosa. Yo no soy médico, ni mucho menos. Pero este remedio me ha funcionado por años. Y es lo que les digo, tengo una niña y también le funciona bastante bien. Es muy bueno, sabe riquísimo. Porque la miel, como el rábano y el verro, es un poco fuerte. Le mata ese sabor. Y tiene un sabor dulzón que es muy bueno. O sea, los niños lo toleran muy bien. Los adultos lo pueden consumir sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si usted tiene algún tipo de afección médica, lo recomendable es que consulte a su médico antes de consumirlo. Bueno, yo espero que les haya gustado mucho. Que le den like al video si les gustó. Que lo compartan con sus amigos. Y cualquier duda que tengan, cualquier comentario, me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video y gracias por verlo. Bye, bye.